En la tarde de este domingo 27 de octubre se presentó un ataque con explosivos a una caravana de vehículos blindados del Ejército Nacional que se movilizaba en la vía entre Cúcuta y Tibú, a la altura de la Florida. La acción violenta inicialmente no dejó heridos, pero sí provocó el volcamiento de la tanqueta militar. Activaron una carga explosiva de alto poder al paso de un vehículo blindado en la ruta Cúcuta y Tibú, pero gracias a la maniobra de nuestros soldados no tuvimos ninguna afectación en las propias tropas. La vía tuvo que ser cerrada unas horas para verificar que no existieran más artefactos explosivos y poderle garantizar así la libre movilidad a la población civil. Ese mismo día, pero en horas de la tarde y en esa misma arteria vial, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates con integrantes de un grupo al margen de la ley. Fue así como en la noche de este domingo, fue confirmada la muerte del soldado profesional Jeffrey Sebastián Rodríguez Gaona. Las fuerzas militares aseguraron que a pesar de recibir asistencia médica, el uniformado falleció a causa de las graves heridas sufridas al recibir el impacto de uno de los francotiradores del grupo armado cuando se encontraba realizando patrullaje en el sector de la Florida en la vía entre Cúcuta y Tibú. Asimismo, las autoridades aseguraron que en la misma zona, la guerrilla activó una carga explosiva contra un vehículo particular en el que se transportaban víveres, dejando varias personas heridas. Este es el cuarto ataque contra la fuerza pública en menos de una semana en el departamento norte de Santander.